La Voz de América El gobierno ha concretizado la libertad del último grupo de los considerados presos políticos, entre ellos se encontraban los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, también líderes universitarios como Edwin Carcache, propietario de esta vivienda y también los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Estos considerados presos políticos han sido liberados mediante la ley de amnistía que recientemente fue aprobada por el gobierno de Nicaragua y que precisamente concede un perdón a quienes se dieron involucrados en los actos de protestas sociales a partir del 18 de abril. Cabe mencionar que esta ley de amnistía prohíbe precisamente a los involucrados volverse a involucrar en este tipo de actividades o protestas sociales, sin embargo ellos han declarado en reiteradas ocasiones que seguirán su proceso de protestas contra lo que ellos han denominado el gobierno del presidente Daniel Ortega. Acá en los barrios de Managua, familiares y amigos se han reunido para recibir a los considerados presos políticos. Gracias por estar pendiente de esta transmisión. Gracias a Daliana y amigos, vamos a estar bien pendientes nosotros también de todo lo que ocurre en Nicaragua con la ley de amnistía y también el testimonio de estos presos políticos, sobre todo los colegas periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda de nuestra cadena aliada 100% Noticias. Vamos a estar pendientes de sus historias y sus testimonios y se los tenemos en detalle también en nuestra emisión estelar de C24 Noticias, el canal de Centroamérica. Los invitamos a que continúen con nuestra programación.